Bueno, Lore que estás haciendo Lore? Huevo con salchicha y con tomate y cebolla y cebola. Y por qué estás haciendo eso? Es que es para mi cuñada, porque cuando uno lo hace le da náuseas. Eso que ella me lo dijo a mí. Ahí también faltó otra cosa, Lore. Yo solo te lo, nada más solo que comencé de grabar y nos saludamos, puro marranito. Pero ahí, se puede todavía saludar? Se puede todavía. Ahí pues? Para todos pues, mis direcciones para allá que... Que están por ahí. Por allá pues, yo le de... Esa es la chica y me va a decir yo, pero te me olvidó. Entonces para mi esposo hacer eso entonces? Ajá. Huevo con salchicha, revuelto. Revuelto. Y con salchitas naturas, salchitas naturas. Ajá. Tienes razón, porque uno lo hace y no hay ganas de comer así uno y uno lo hace. Ajá. Ya cuando lo hace otra persona ahí sí come bien uno. Ajá. Y mi esposa ahorita no, no va a salir ahorita porque como dijo ella está cargando al... Tu hijo pues, el nene. Ajá. Por eso. Si uno lo deja ahí, comienza a llorar. Sí. Comienza a llorar y por eso, como dijo, se cambiaron de turno. Ah. Tu cocinando y ella cuidando al... Y el nene. Ya es cierto. A ver cómo me va a salir el huevo. Cómo va a salir. Excelente va a salir. Ah, va a ver. Sí. Y también mil disfrutas también... Gente porque... Salís mojando mi blusa porque... Estabas qué, lavando. Ajá, acabas de terminar de lavar ropa porque... Y otras cosas, pues iba a hacer almuerzo. Oh. Y mi cuñada pues, pero... Mi disculpa, no por... No por gusto que iba a salir. Ajá. El que pasa que... Que yo me salí así porque... Desde mi cuñada pues, iba a hacer su... Su comida. Porque ella dice cuando... Cuando ella hace la comida... No, más que todo no come bien porque le da como... Náusea. Náusea. Ajá, sí. Por el embarazo ustedes, amigos, porque... Así me pasó a mí, así me pasó a mí con el nene. No me... No me daba gana comer así. Uno lo hacía. Ahí sí comía bien, pero... Uno lo hago uno mismo, pero no lo come bien. Ajá. Sí. Mira el perrito cómo está haciendo, mira. Tiene sueño. Sí. Ahí lo voy a enfocar un poquitito, dejo saber si... Mira cómo hace. Hola. Pirulina. Ahí está la otra vez. Pirulina. Ahí está la otra vez. Ella se llama muñeca, se llama ese. ¿Ahí que se llama pirulina? Esa. Pirulina. Ella se llama muñeca. Ajá. Ella se llama muñeca. Ajá. Ya continuamos cuando le voy a echar el huevo ahí. Ah, bueno. Regresamos otra vez de nuevo. Así es amigo. Es porque da el sabor. Ajá. Hay que echarle sal. Sal, un poquito. Y un poco de qué? De consomé. De consomé. Un poquito porque... No va a pasarle... De... De sal. Va a salir y comer salada. Sí. Mira amigos. ¿Por qué no echas eso güey? Ahorita lo voy a... Este mira. Ah, como pica. Picante. Picante. Ellos no lo pueden echar aquí porque van a comer los... Niños. Los niños. Las niñas porque aquí hay dos nenas. Ah, sí. No son niñas. Las niñas. Ajá. Mi disculpe amigos porque... Nosotros confundimos con... Con mi hermano y... Eran los... Las niñas. Ajá. ¿Y qué vas a... No vas a mandar saludos a los... A los escritores? A los escritores. 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 Ya me ha recordado mi hermano. Sí. Eso sí. Eh... Saludos para él. De donde esté, va. Ajá. y unos escritores que por ahí no los conozco pero más que todo saludos hay muchas bendiciones para ellos también sus escritores y sus escritoras más que todo donde ellos se encuentren en su casita en el trabajo pero siempre saludos para ellos ya casi va a estar ya me está agarrando hambre ya cuando ya cuando va a estar vamos a comenzar de comer mira ese pollito es bien bonito el color sabes de quien es? aquí siempre vienen pollos de otras personas de los vecinos es de otros vecinos porque aquí vienen a comer y ellos tienen la culpa los animales pues ya vienen a comer así que ellos están buscando su comida también también en aquel pollito que lo enfoqué si es de los otros cuando enfocó mi hermano si es de los otros y el otro tú sabes de otras personas fue de los vecinos ahí vamos bueno ya va a salir ya va a salir ya ya no aguanto el hambre ya ya no aguanto el hambre bueno bueno así quedó la comida de la antojita de la antojita de mi cuñada el huevo con tomate y cebolla salsita natura ajá hay que la natura y miren y hay quien no le gusta la cebolla pero yo siempre le me gusta a mí la cebolla yo lo entro igual que yo a mí me gusta la cebolla peor así ceviche más ceviche más antojo más hambre y bueno amigos aquí quedó ese video ajá y espero si y espero si les guste en ese video que les estuvimos grabando el día de hoy así es ajá algo chiveadito aquí estamos pero aquí estamos grabando algo como con miedo algo bueno bueno los despedimos adiós adiós vengan a comernos así que ellos estaban buscando su comida también ah también ajá en aquel poquito que les enfoqué si es de los otros eh cuando enfocó mi hermano si es de los otros y el otro no es de otras personas fue de los vecinos ajá ajá me voy a poner yo continuamos pues ahí voy ahí contigo a enfocar ya echaste la salsa este ven ahorita lo voy a echar amigo va a quedar bien excelente mire ah no cuatro tomates cuatro chatos ajá mire va a quedar excelente ajá pues si siempre como digo uno siempre lo vamos a recordar va ajá que siempre que nos suscriben en el ayuda social así es amigo nunca le das y siempre esperamos los comentarios buenos y malos si están en los comentarios buenos gracias a Dios si están los comentarios malos igual también así es siempre siempre deja su like y sus comentarios y sus comentarios también es igual comentario su like like es otra cosa like es así ve ajá así es ay yo ya no tiene más ya no ya no